Lo que también hay es fechas oficiales para la gira de Chayanne en México. Aquí están las fechas ya confirmadas de lo que será esta gira. Quitaron algunas, yo supongo que para anunciarlas después o por algo no están. Pusieron a Monterrey. Pusieron a Monterrey, quitaron Hermosillo y quitaron otras. Si hubo otras que no están, no sé si tenga algo que ver con City Banamex, que es la preventa y tal vez esos lugares no van a salir en preventa. Puede ser, no creo que hayan cancelado los shows porque Chayanne ya los había publicado, aunque le faltaba a Monterrey. Entonces ahí está, mira, va a empezar en Guadalajara. 31 de enero y febrero primero de 2025, de 2025, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tiempos de Cristo. Luego sigue Querétaro el 8 de febrero, a los clientes el 11, Monterrey el 13, San Luis Potosí el 21. Vas a ver que va a abrir fecha el 14. En Monterrey. En Monterrey. Seguro. Día de los enamorados. Claro que sí, el padre de los mexicanos no puede. No puede pasar ese día. No cantar ese día. Va a pasar prácticamente casi todo febrero y marzo en México. Exacto. Ciudad de México 27 y 28 de febrero, claro, para cerrar el mes. Veracruz el 4 de marzo, Villahermosa el 11, Mérida el 13 y Cancún el 15. Son las fechas para arrancar. Esas son las fechas con las que arrancará Chayanne en México y realmente sabemos que va a abrir más, que va a ser muy exitosa la gira porque pues son seis años que no ha dado un tour, ¿no? Ajá. Son seis años que no ha estado viajando. Entonces yo supongo que hay mucha expectativa, sus fans lo extrañan y seguramente va a llenar cada show en la preventa. El problema es que estas preventas de bancos pues se llevan casi todo el boletaje. Sobre todo tiene, o sea, tiene mucha expectativa porque como lo dijo en el concierto de arranque en el que fuimos aquí en El Paso, estaba haciendo la gira precisamente, no se llamaba Bailemosa otra vez, cuando llega la pandemia y la tuvo que posponer. Entonces es como retomar otra vez donde se quedó. Que estaba entre México y Chile, ¿no? Dijo. Sí. Que estaba entre esos países, o sea, estaba viajando para continuar su gira. Por cierto, ya anunció que justo por estas fechas de México no puede estar en el Festival de Viña del Mar, porque había el rumor de que iba, pero es en febrero. Entonces se empalma con la gira mexicana. Entonces, Chayanne no va a estar en Viña del Mar, pero sí en México. Ahí están las fechas. Vayan depositándole a su tarjeta Banamex porque la preventa sale el 30 de octubre. O sea, dentro de seis días. Exacto. Una semanita para. Tienen tiempo para meterse a una tanda, tienen tiempo para pedirle al marido, para bolsear al marido, tienen tiempo para amenazar a la suegra con información. Tienen tiempo de hacer cosas, sí, claro. Y si suelta a la suegra. Oye, el que ya no llena, y mira, vamos a ver este video cortitito, es el que es Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. ¿Se oye? No, es que como tiene música no podemos ponerlo. Pero mira, se ve. Pues sí, ya está en las últimas. Por eso, pues, puso. Ahí está. Este, no sé si lo están oyendo. A ver, ahorita se quita. No, no se oye. Ahí está Luis Miguel en la arena Ciudad de México. Este show, pues, lo vemos, pues, luce con muchísimos lugares vacíos en varias localidades, ¿no? En las del medio, pero en las de abajo, pero en las de más arriba. Es decir, Luis Miguel parece ser que ya el público le está diciendo, necesito algo nuevo, Miki. Necesito un disco nuevo. Necesito una gira diferente porque ya no lo ya no está llenando, al menos en la Ciudad de México. O vuélvete a dejar a desear, ¿no? Porque ya está muy expuesto. Sí, sí, sí. Y sobre todo música nueva, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiene? Sacó un disco de Ranchero, fue el último, y no le pegó. Ajá. Entonces creo que es lo que más bien hace falta, música nueva que quieras ir a oír. Música nueva que, sí, pero la gira tendría que esperar unos dos años, de aquí a que nos guste la música nueva, porque luego van y la estrenan en los conciertos y te quedas con cara de, ¿y esa cuál es? ¿y esa cuál es? Pues a lo mejor el próximo año saca disco y no hace gira. Ajá. A lo mejor, puros videos, puros videos, va haciendo ruido, también descansa porque ha sido agotador, pero ya no le está yendo tan bien en sus shows, como vimos en las imágenes. También ayer alguien nos mandó una imagen, nomás que no la pude agregar ahorita, pero nos mandó una imagen en Canadá, que te acuerdas que Elvia Corte nos contó que se presentaba noche en Nodal. Ayer estuvo en Montreal. Exacto, y nos contaba que eran estadios chicos, pues en nuestro Facebook, en nuestro grupo, alguien fue y publicó de que estaban regalando los boletos a las afueras del estadio. O sea, afuera del, porque alguien que estaba adentro dijo, alguien que quiera boletos de Nodal, véngase afuera del estadio porque los están regalando. O sea, Nodal en Montreal regaló boletos para que hubiera más gente en su show, en su concierto. Entonces, pues esto, esto le está pasando en lugares de Canadá, en lugares de Estados Unidos y en lugares de México. Es donde le ha estado pasando a Cristian Nodal. Son. Me duele en México, pero en Montreal, pues allá, cuantos lo conocen, pero en México. Pues sí. Ups. Qué complicado. Tenemos un problema que Marta, para que aprenda a Luis Miguel, ya debe de cambiar bravo a la gente que ya no va. Órale. Bueno, y ya nos pasaron los precios del papá Chayanne. A ver. Padre de todos los mexicanos. Por aquí, aquí nos lo habían mandado. Adela Noriega está de cumpleaños, dice Lalo Salguero. Órale. ¿Dónde estará celebrando y cómo? ¿Con mariachi? Me pregunto. Yo sé si estoy en México. ¿Quién sabe? Es que es un misterio. Con la banda a lo mejor está en Sinaloa. Mira, ahí te van los precios. Cuatro mil novecientos. Cinco mil cuatrocientos. Es que no están en orden. Cinco mil novecientos. Cuatro mil seiscientos. Tres mil novecientos. Tres mil seiscientos. Tres mil trescientos. A mí dime el más barato. No me vengas. Esas son la parte de abajo. La parte de arriba está el más barato en mil cien pesos mexicanos. Mil setecientos. Es un lugar realmente no es un estadio. Es el Auditorio Telmex. De Guadalajara. De Guadalajara. Mil setecientos. Dos mil. Esos son los. Y dos mil cuatrocientos. Son los de arriba. Los de la parte de arriba que a mí no se me hacen tan caros considerando que es un lugar no tan grande. Porque Shakira está cobrando carísimo y son estadios enormes. Donde no vas a ver nada. Esto es como muy parecido al Auditorio Nacional. ¿No? Esto es como un Auditorio Nacional. El de Guadalajara sí está más o menos. Es como la misma estructura. Como el mismo. Sí. Muy parecido. Ajá. Y entonces ahí están los precios. El más caro cinco mil novecientos. Es decir, si quieres estar en primera fila y ver al padre de tus hijos, Chayanne. Te cuesta cinco mil novecientos. Si no te alcanzó demasiado, pues mil cien el más barato. Si la suegra no le retorziste demasiado el buchi a los de ¿cuántos? Mil setecientos. Mil cien. Mil cien. Mil cien es el más barato. ¿Y qué ves? ¿Eh? Ahí lo ves en el celular o cómo? Pues sí, sí. Sí, obviamente no necesitas este o lentes o necesitas nada lejos para verlo bien, ¿no? Pero igual, insisto, no me parece tan costoso como Shakira. O sea, Shakira sí se pasó de lanza por muchas cosas, hasta por la cancelación de la gira de Estados Unidos, pero también los precios en México sí están elevados. Y si siguen llorando el dolor la gente o ya la perdonaron y ya le van a reservar otra vez. Pues es que ahorita lo que están es en el regreso de su dinero, su dinero se los van a regresar entre diez a veinte días. Ah, ok. Entonces, pues bueno, van a recuperar lo de sus boletos, lo del concierto, porque lo del hotel y del avión es lo que no van a recuperar si no lo compraron con seguro el avión, el avión. Exactamente, ni avión ni hospedaje van a poder recuperar y pero bueno, en estos días están por recibir su dinero todos los de la gira de Estados Unidos. Le seguirías teniendo el mismo cariño a alguien, algún artista que te hiciera eso? No, no. Mira, desgracia. O sea, depende porque ella lo hizo en estas circunstancias. A mí me tocó un día hace como quince años, iba a viajar a Guadalajara a ver a dos cantantes en las fiestas de octubre, a Alicia Villarreal y a Alejandro Fernández. Sí. Y Alicia canceló, pero la diferencia es que Alicia canceló porque se murió su hermano. Ah, no, bueno, eso no está en discusión. Y que era su representante. Pero lo que hizo Shakira, digo yo. Lo de Shakira. Ajá, lo que hizo Shakira. Obviamente porque se ve ambiciosa, se ve este. ¿Cómo le dijo Sergio Sepúlveda? Ambiciosa. Ambiciosa. Sí, sí, sí. Una Teresa cualquiera. Sí, se vio muy mal. La verdad es que Shakira sí se vio muy mal. Se vio, como se dice en México, ganday. Le valieron sus fans. Kuleya. Kuleya, como dice Tomasito. No, es que sí, pobre gente. Le valieron sus fans, le valieron, le valimos. Sí, porque aparte ella lo dice como muy ligerita y muy así, muy suavecito de, ay, pues voy a cambiar la gira porque va a estar mejor, porque no sé qué. Tómala. Para ti, que te vas a ser millonaria. Pura vieja. Pues sí, entonces ya están las fechas, eh, para el papá de sus hijos, señoras, eh. Ahí está ya. No se puede quejar. Aquí se le informó. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde va a estar? O sea, ya nomás usted tiene que ponerse a modo, ¿no? Ir a comprar sus boletos. Y lleve la demanda ahí, a ver si en una de esas pipega. Vaya preparando los papeles. Y no tendrá por ahí de veras uno regado como Víctor García, que dicen que tuvo uno con un afán. Pues quién sabe, eh, porque luego ya ves que los famosos sí son tremendos. Son tremendos y no saben ni dónde quedó la bolita. De Pablo Montero no vas a estar. Uy, de media farándula, ¿no? Pero luego lo niegan. Luego lo andan negando como Vicente Fernández. Exactamente. Mi mamá es fanática de Chayanne, dice Abdel Chocala, Chayanne. Sí. ¿Cuántas mamás, mamacitas no tiene Chayanne? Claro. México, y supongo que en toda Latinoamérica, no nada más en México. Sí, por supuesto. Oye, criticaron a Yuya. ¿Te acuerdas de Yuya? Ah, ¿cómo no? Una de las youtubers más importantes de la primera generación de youtubers. De las pioneras. Ajá. Y pues realmente, además, se convirtió en empresaria. Se convirtió en un personaje muy importante en el mundo del maquillaje, en todo el mundo de la belleza y del cuidado personal femenino, ¿no? En el país. Porque hay champús, hay maquillajes, hay... Yo no sé cuántos productos tiene, pero tiene muchos productos. Es una empresaria. Ajá. Y de hecho, se volvió tan empresaria que su canal de YouTube quedó en un segundo, tercer plano o quinto plano. Todavía existe. Pues ahí está, pero no le sube. No lo alimenta. No sube videos. Ya. Y entonces, pero en sus otras redes sí, y subió su altar de muertos. Subió la foto. Exacto, subió una foto y fue muy criticada. Es lo que está detrás de ella en la foto donde está vestida de negro. Es lo que... Ese es el altar. Ese es el altar. Ese es el altar. Y la gente lo criticó. Apenas lo estaba poniendo, yo creo, ¿no? Pues la gente la critica que porque es muy minimalista. Porque, pues, prácticamente... Pero es que ella es muy así. O sea, si tú sigues a Yuya, yo sí la seguí en su época de videos. Pues sí, pero cuando... Y ella es muy de ese estilo. Cuando no creo que sus muertitos sean minimalistas. Cuando lleguen van a decir, ah, ching, ¿qué es esto? Y aquí, ¿cómo sigo la...? A ver, no, no, yo quiero mi altar. Sí, porque aparte se supone que todo tiene un significado. No, todo es un camino, la comida. Las flores de champán. Pues es que esto tiene que ver mucho con el realismo mágico, ¿no? No, ¿cuál realismo? Lo del coco. Ah, lo del coco. Sí, lo de coco. Y entonces... Y tiene que ver con creencias. Y las creencias son de cada quien. Ajá. Al final de cuentas, si ella cree Yuya, Yuyita, Yuyititita, cree que así es su altar y así van a venir sus muertos, pues muy su creencia también, ¿eh? Ok. Porque al final no es como una cosa que digas tú, uy, es una regla y una imposición, pues, no. A mí me hubiera gustado que estuviera más bonito, o sea, más completo. ¿Cómo pondrá el arbolito? Igual de pinche... Pues es que también es muy de minimalista. Es que ella es muy minimalista. Muy minimalista. Ella es de poner muy pocas cosas en su oficina, me acuerdo, cuando la decoraba. Igual. Sí, pues es su personalidad. Es la personalidad de mi Yuyitit. Ahora, ¿qué nos explica la gente que nos está viendo en este momento? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece que cada quien sube al altar o que sí tiene que ser a hui hui con ciertas cosas? No, yo creo que sí tiene que ser a hui hui. ¿De qué es esto para aquello? El altar mexicano tiene sus requisitos. Mira, las cositas de atrás blancas, esas deberían de ser anaranjaditas, ¿no? ¿Cuáles? Las cosas que están colgando. Ah, ok, lo que está colgando. Pues yo, la verdad, no soy experto. Tiene su significado cada cosa. Digo, yo tampoco, pero tiene su significado cada cosita, que si las velas, que si la foto, que si la comida, que si el cigarrito. ¿Alguien sabe de altar eso? ¿Alguien ya lo puso? A ver, ¿alguien sabe? Oye, estaba viendo que, por ejemplo, mi Olga Taño ya se nos adelantó y ya anda poniendo el árbol de Navidad. Ajá. Y estamos en octubre. Y que a veces lo pone desde agosto. En serio. Hay gente que no lo quita, como Silvia Pinal. Ah, sí, sí. Pero eso es porque la epifonia, la asistente, era bien ebona. No dice que pasaron las imágenes de que no limpiaba la casa. Sí. Sí, sí, sí. Papel picado. Ah, gracias. El papel picado es el de atrás. Eso sí, como que creo que cumplió con todos los requisitos, porque yo vi las flores. Pero mira qué contenta se ve con sus... Pues ella estaba bien contenta con su altar y ahí van y le arruinan su momento para criticarla. Mira, dice Marilu, cada quien sus gustos, cada quien su altar. ¿Verdad que sí? Ahí está, nos callaste la boca, Marilu. Pues sí, yo opino igual, ¿eh? Yo también creo que al final, pues esto no es una regla. Y yo he visto, por ejemplo, aquí en Juárez, no sé si, obviamente, seguro en otras universidades del país se llega a hacer. En la universidad de aquí, en la UACJ, se hace un concurso cada año. Es una tradición espectacular. Y ahí tú vas y cada altar es distinto, ¿eh? Pero yo lo que veo es que cada año la tradición va creciendo, ¿no? Aquí en el norte no era muy, muy, muy de altares. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, ni sabía que era eso. A raíz de Coco. A raíz de... De la película. La película fue tal fenómeno que sí provocó que mucha gente... Es que las películas provocan... O sea, ¿no te acuerdas que aventaban a los peces en el baño por buscando a Nemo? ¿A poco? No, y la del 007, que gracias a ella existe el desfile de muertos de la Ciudad de México. Que no existía, existe en la película y dicen... Y al otro año. O sea, pues es muy buena idea, ¿no? O sea, las películas, sobre todo de esta magnitud, pueden llegar a cambiar tradiciones o pueden inventar tradiciones. Entonces, a raíz de lo de Coco sí siento que hubo mucha más como empatía y conmoverte de decir, oye, ¿y qué tal que lo que está diciendo la película? Es cierto. Que si no le pongo el altar a mi papá, a mi mamá, es que me estoy olvidando de ellos, ¿no? Entonces, es una cosa también ahí de cada quien, pero es complicado. Irving dice en el aniversario de la muerte del papá de mis hijos, llevamos flores, su licor y su cigarro prendido. Era lo que le gustaba. Ajá. Sí, porque le llevan lo que le gusta, ¿no? Que si le gustaba la barbacoa, pues ahí te van tus taquitos de barbacoa, ¿no? Sí. Sí, claro, la comida que está en el altar es porque se la... Porque les va a gustar, porque les va a gustar. Y pues esto, según yo lo que sé, por ejemplo, los cubanos también creen que de vez en cuando, esto sin ser específicamente el 2 de noviembre, de vez en cuando le pongas a tu ser que ya trascendió, le pongas una ofrenda, le pongas algo que le gustaba. Agua, agüita. O sea, ¿por qué no una comida que le gustaba? O sea, que dices tú, oye, a mi mamá le gustaba tal comida, bueno, pues se la pongo con su velita y su vasito de agua, ¿no? Y no necesita ser 2 de noviembre, eso también creen mucho los cubanos. Oh, qué padre. Porque cuenta que los cubanos, por eso respetan mucho, en el tema de la santería, respetan mucho a sus muertos. Claro, ellos les rinden tributo todo el tiempo. A mí lo que sí me gusta es el pan de muerto. Ah, cómo lo disfruto. ¿Cómo lo disfruto? Ok, bueno. Pero fíjate que acá lo hacen bastante feo. En el norte lo hacen bastante mal. No, yo estoy hablando del pan de muerto de la Ciudad de México. O de Guadalajara. A mí, a este, Rocibel, ya ves que es una hermosa que siempre que voy a Guadalajara me manda. O no, está en Guadalajara siempre en mis cumpleaños me manda cosas. Que le mando un beso a Rocibel. Saludos, Rocibel. Este, resulta que cuando fui, me mandó mi pan de muerto. Me acuerdo que era junio, pero había una panadería que sí vendía todo el año. Me dijo, es que lo tienes que probar. Una delicia. No, no, es que entre Guadalajara y Ciudad de México, qué rico se come, la verdad, eh. Qué rico, rico. Pero bueno, ahora vamos con Laura Zapata. Recordemos que esta semana, lamentablemente, pues sale la noticia de que el pasado viernes, Ernestina Sodi, la hermana de Thalía y de Laura, lamentablemente, pues está en el hospital debido a un problema cardíaco, ¿no? Un problema del corazón. Y entonces aquí nos preguntábamos el lunes, ¿qué pasará por la mente de Laura, no? O sea, Laura, ¿qué pensará este al llevarse tan mal con Ernestina, al no tener comunicación con ella y que Ernestina, pues esté en peligro de muerte, no? Pues bueno, Laura Zapata ya opinó, ya reaccionó. Dijo, no me queda más que desearle que Dios la bendiga, que Dios la ayude, que salga de esto, que sus hijas tengan fortaleza. Desafortunadamente, el domingo salió mi ex marido, el padre de mis hijos del hospital. Estuve viernes y sábado en el hospital con él y mi hijo fue el domingo a sacarlo y se encuentra con sus primas. Esto referente si había podido ver a Ernestina. Espero que salga de esta, que salga bien y que sea para bien de su salud física, mental, espiritual y su crecimiento en compañía de sus hijas, de sus nietos. Y que salga de esto fue lo que dijo Laura Zapata. O sea, el mensaje de Laura Zapata fue muy conciliador, me parece. Fue un lindo mensaje, fue un mensaje correcto de una hermana que a pesar de las circunstancias, pues no le puedes desear nada malo a tu propia sangre. No, claro que no. Y alguien con el con la que ha vivido tantas cosas, no? Pues sí, 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 sí. Y hasta enseñó el celular donde tenía un grupo de oración y estaba el nombre de Ernestina en la lista de todos los que está por los que estaban rezando pidiendo. Eso se me hace bien. O sea, de verdad, este mensaje se me hace muy lindo. Aparte, a ver, yo siempre lo he dicho y la verdad, a veces yo sé que Laura no se queda con esos mensajes que yo digo, pero yo siempre lo he dicho y siempre he respetado a Laura en la parte de la de lo humana que puede llegar a ser. A mí me parece que lo que ella hizo por su abuela fue infinitamente hermoso, que fue un una demostración de amor incondicional a su abuela y eso me parece lindísimo. Entonces yo honestamente no esperaba menos de lo de Ernestina, a pesar de que estuvieran peleadas y a pesar de que siempre ha dicho cosas fuertes, pues creo que es momento a lo mejor de parar también, no? Porque si ya sabes que ella está enferma y a que a partir de ahora seguro sus cuidados serán muy, pues muy precisos. Para qué generarle disgusto? Ya mejor que no, ya la vida cambia, ya no es igual después de un infarto. Exacto, ya que mi que mi que mi Laurita ya no hable de ella tampoco, no? No, porque para qué generarle disgusto a Ernestina? Porque Ernestina no habla de Laura jamás, nunca hablado. Después de lo que dijo en el libro, qué más podía? Ajá, pero ya después te acuerdas que se manejó así de bajo perfil de no quiero dar entrevistas, ya no quiero hablar del tema. Entonces yo digo mejor mira ahí ya que ahí quede, no? Creo que ya se Laura ya dijo y externó públicamente lo que hubiera querido decir. Talía es la de las que si nunca habla de Laura. Talía si no dice ni pío, eh? En el libro también habló, pero poquito, no? Sí, poquito, sí, o sea, no, pero no la deja en mal, con cariño. Ajá, exacto, no la deja en mal, porque tú dijiste, no? El día que hablamos del libro de Ernestina, que Laura, por culpa de Laura, o gracias a Laura, como se vea, se llevaron también a Ernestina, porque dijo es mi hermana, es mi hermana. Según Ernestina, sí. Talía debe tener esa esa versión también. Sí, claro. En el libro no lo dicen. No, no, no lo deja ahí. Cuando los tipos maleantes se enteraron de que eran hermanas, se las llevaron a las dos, pero no dice Laura fue la que. No, 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 pues que Talía es. Yo creo que Talía, además lleva tantos años fuera de México que no, que ve las cosas desde otra perspectiva, no? En el sentido de no tan emocional, creo yo, más a la distancia. A ver, dice, bueno, ya que estamos en estos días, Carlos Guzmán, la vela es para iluminar el camino, el vaso con agua por si tienen sed, para purificar el altar, incienso y sal. Gracias, Carlos, por los datos de lo del altar. Lo de la zempasúchil, la flor de zempasúchuchil. Ah, no sé. El coco también. Alguien sabe qué significa. Alguien decía que era el. Sí, la flor. El camino o algo así, por el color, como muy llamativo. Pues es una hermosa tradición, es hermoso pensar que hay algo después de, no? Exacto. Y que pueden nuestros seres que trascendieron, pueden hacernos una mínima visita, no? Y en una celebración hermosa, llena de color, llena de luz, porque además, pues es ese día. Realmente todos estamos como en una misma sintonía de vela y de luz y de cosas lindas, no? Pues es bonito, es bonita, bien bonita la tradición, preciosa la tradición y ya la están imitando en muchas partes, no nada más de México. Y así que la haga muy completa y muy abundante como algunos o muy minimalista como Ayuya. Yo creo que las dos valen. Es la intención, la que al final pesa. Claro, te gustaría ver a Mayito todos los días en hoy, dice la encuesta de hoy, casi dos mil votos. El cincuenta y seis por ciento no lo quiere ver todos los días en hoy y el cuarenta y cuatro por ciento sí. Ok, oye, te iba a contar que hace ratito me puse a ver un video de Elizabeth Gutiérrez, de la ex mujer de William Levy. Evidentemente salió a hablar después de que William Levy en El Gordo y la Flaca, pues la dejara como la mala de Malolandia, no? Dijera que era pues que había muchas cosas que no se decían, que él no fue valorado, que había malas intenciones por parte de Elizabeth. Y fíjate que ella sale y de verdad se comporta como siempre se ha comportado, como una una dama, no? Como una mujer que 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 ha respetado el padre de sus hijos. Y entonces sale y dice, pues es que hay cosas que no me gusta de las que declaró. Pero si yo empiezo a aventar una y luego él me contesta, los únicos afectados van a ser nuestros hijos. Qué inteligente. Sí, dice, porque si algo nos pasa tanto a él como a mí, vamos a afectar a nuestros hijos. Entonces no, yo no le voy a hacer nada. Si hay algo que yo le tuviera que reclamar a William, le voy a hablar por teléfono y se lo voy a decir. Y entonces dices, ojalá y media farándula tuviera esta, como se dice, esta inteligencia emocional de no hacer tan públicos, porque luego se caen en tantas bajezas, no? Cuando estas exparejas se llegan a sacar hasta la hasta las tripas nomás en los medios y entonces es terrible, no? Y te acuerdas, por ejemplo, de Alejandro Tomás y su expareja que no se dijeron mutuamente? O sea, que no se sacaron, sacaron los secretos más íntimos o cuando García Pato se divorció la primera vez de Olivia Collins y salió a decir es que está cirugiada y tiene esto falso y tiene esto aquello. Y es una cosa que decías tú, bueno, pero es su marido y luego se reconcilió con él, que fue lo más sorprendente, no? A pesar de los dichos y luego le volvió a hacer cosas horribles. Entonces creo que la postura de Elizabeth es la correcta. Me parece que es la correcta. Claro, para uno no, porque uno está aquí y entre más chisme hay y más tema para opinar, pero para ellos y para el bienestar de una familia, pues definitivamente es lo mejor. Oh, sí. La víctima del año William Levy, dice Rosy Marquez. Ok. La víctima, la víctima. La víctima. Pues sí, ahora. Ahí te hablan, New York a Marcos, dice Mar y Sol. No, pues también. Sí, mi New York ha destapado todo, todo siempre, no? O sea, y al final los hijos crecen y se quedan en medio, no? Del fuego cruzado, porque aparte esas relaciones nunca se pueden volver a construir sanamente. Es decir, la relación de New York y Juan, cómo se va a volver a construir sanamente? Si la separación fue tan devastadora? Ahora, si él hizo un videojón para decir que la otra era chimuela y que casi, casi le había puesto diente por diente y ella diciendo que hacía cosas viendo a López Obriga, porque él no le hacía caso. Es decir, dijeron cosas que con el tiempo, de todos modos, ahí está la factura. Sí, sí, qué feo, qué feo, qué escandaloso y qué escabroso. Y los niños ya crecieron y uno como quiera. Ya pueden ver las pero las criaturas barbaridades que hicieron sus padres. Decían no estará en quién es la máscara. Oye, fíjate que anda un chisme. Lo que pasa es que ahora, pues con la intención de que de que la gente quiere tener un canal de YouTube exitoso, pues todo el tiempo están inventando notas, no? Y todo el tiempo hay alguien que sí, que todo el tiempo está tú. Cada palabra que sale de esa horrenda boca es una mentira. O sea, que si Victoria Rufo se iba a divorciar, que si Joana Vegaviestro estaba fuera de sal el sol. Ajá. Todas esas son cosas que han ido inventando en ese espacio. Y ahora inventaron que si Anshong, Juan Shong va a quien es la máscara, que es uno de los participantes de estos personajes, no? Y entonces, pues les tengo noticias. Juan Shong no está. Si Anshong no va a estar en la máscara. No va a estar. No, no, no. Si Anshong no va a estar en esta temporada de la máscara, yo se los puedo asegurar. Van a que va a quedar quien lo dijo, va a quedar como payaso y a ver cómo sale. Después dice, ay, fíjate que no lo dije. No, porque es sinvergüenza. O sea, cuando salió a decir, ay, perdón, Victoria Rufo, no te vas a divorciar. Ups, la regué. Pues no. Ay, perdón. Porque esas personas sí lo dicen con mala leche. O sea, lo que lo que inventan lo dicen con mala intención. Ahora también les adelanto. Ese mismo ser también dijo que iba el novio de Galilea Montijo. Y tampoco. ¿Y qué creen? Tampoco va. Horrible ser. Ajá. Entonces, pues ahí cuiden ustedes a quien le dan su suscripción. Porque la verdad, para mala, para inventar noticias, pues todos las podemos. No, María Elena, no fue esa persona. Fue otra. Entonces, Juan Chong, Sian Chong, no va a quien es la máscara y tampoco el novio de Galilea Montijo. Ya lo verán. Cuando termine la temporada y no hayan aparecido, vienen y nos dicen, ustedes tenían la razón. ¿No? Sí. Pues sí. Así va a pasar. Vamos con Cristian Nodal, ¿no? Que ha ido chismes de él. Por un lado, una demanda. ¿Ok? Una demanda en Colombia. Ah, caray. Ajá. La demanda es en Colombia, este, por no haberse presentado en un concierto en el 2022. Mira, la nota dice Cristian Nodal enfrenta a millonaria demanda de que lo acusan y cuánto tendría que pagar. Resulta que lo acusan de que el 26 de marzo del 2022 no se presentó en el estadio Atanasio Girasot en la ciudad de Medellín, Colombia. De acuerdo al comunicado oficial, la empresa colombiana Alive recibió una llamada telefónica a la medianoche por parte del manager avisando de la inasistencia de Nodal por supuestas fallas del avión. Pero investigaciones posteriores aseguran nunca hubo un plan de vuelo hacia Colombia. O sea, ni siquiera la intención de ir tuvo. No iba a ir. Él no iba a ir. Evidenciando que Nodal faltó a la verdad sobre la asistencia al concierto. De acuerdo con la compañía, el incumplimiento del artista generó un descontento entre más de 32 mil espectadores. Y dejando a la empresa con la responsabilidad de la devolución de las entradas y costos por las instalaciones, porque eso ya nunca te lo regresan, incluyendo pantallas, sillas, puertas y baterías sanitarias. O sea, los baños portátiles, ¿verdad? Y entonces la noticia fue difundida en las redes sociales y señalan que el bufete de abogados Matías Lauer, en representación de la compañía Alive Producciones, ha presentado una demanda contra el cantante por incumplimiento de contrato. Y bueno, pues tendrá que hacerse responsable de la cifra que todavía no es revelada, pero parece que sí es grande, grande por el incumplimiento de contrato de Cristiano Nodal. Algo pasa con la compañía de Nodal, te voy a platicar. Hace un par de semanas, él pospuso, porque se enfermó, y pospuso tres fechas de Estados Unidos. Y de repente cuando yo veo, cuando anuncia las nuevas fechas, anuncia 23 de noviembre, creo que Denver, Colorado. Y entonces dije, ahora, va a estar aquí en Chihuahua. Va a estar en la capital de Chihuahua. Y entonces yo le escribo a mis contactos, yo lioso soy. Entonces luego, luego le escribo a un contacto de un reportero que tiene una página muy padre allá en Chihuahua. Y le digo, oye, pues ni modo que se va a teletransportar. Va a mandar a Ángelo. ¿Qué pasó? O va a mandar al Nodal falso, dice que está en la Ciudad de México, en un bar, ¿lo has visto? No. Que está más fornido y así como que tiene cuerpazo, así más grandote. Ajá. Le dije, pues lo va a mandar a él. Entonces me dice, pues déjame te investigo, Alexito. Y entonces se va y le dice a los empresarios, ¿no? Así yo armé el chisme. Y entonces a los empresarios dicen, ah, caray, nosotros lo tenemos el 23 de noviembre. Entonces la empresa de Nodal suele hacer este tipo de cuestiones extrañas. O sea, que también va a haber problemas aquí en Chihuahua o en Denver en su defecto. Yo creo que va a haber en Chihuahua porque no creo que le hagan el problema a Denver. Pues porque además no se ha anunciado. Esa la, esa era la segunda fecha. Ya había pospuesto el show. El show iba a ser el 7 de septiembre. Es que no vendió nada. Ajá. Lo mandó al 23 de noviembre. Ya vendió más. A mí me mandaron el mapa y me dijeron, mira, ya está vendiendo más. Pero pues resulta que no se puede presentar en los dos lugares al mismo tiempo. O sea, no hay manera. No, no se puede. No hay manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque a veces suceden los gritos de independencia que se presentan a las 7 de la noche en una ciudad y a las 11 se presentan en otra. No puedo hacer matinee en Chihuahua. Ajá. Ya en la noche en Denver. Te juro que ha pasado, ¿eh? Sí, en el grito, claro. En el grito pasa mucho. En el grito porque el show es prácticamente desde la una de la tarde en adelante. Ajá. Entonces ponen a la cantante para que abra y en la otra ciudad lo ponen para que cierre. Ajá. Y alcanza. Sí le alcanza el tiempo. Entonces, pero a Cristian estos dos conciertos, ¿qué onda? Y qué onda con lo de, con lo de Colombia. A nuestra gente de Colombia le quedó mal. A la gente de Medellín, ¿no? Luego, por otro lado, también salió otra nota. No, pues es que Nodal no para de dar chisme porque sal, salió otra nota de que supuestamente la separación con Casu se debió a que Casu se embarazó. Ajá. Que él no estaba contento con el embarazo, que no estaba muy satisfecho y que entonces dijo, ay, no, ay, no, yo ya no estoy aquí bien. ¿Será? Vaya usted a saber. Es fuerte escuchar eso, sobre todo que en algún momento la chamaquita va a crecer, va a leer redes sociales un día, un día va a leer esa nota que se va a quedar por la eternidad en Google. Mira, lo de los estadios vacíos es comprobable. El video que nos mandaron de Montreal, pues si no, no había un alma, los estaban regalando. Pero eso que pasa en la intimidad, pues cómo vamos a saber. Ay, sí, ya no sabemos. Ahora sí que ahí, quién sabe. Pero chisme hay. Claro. O sea, Christian Nodal, y creo que por haber tanto chisme, no está llenando. Estos personajes que se vuelven tan mediáticos de chisme, les afecta mucho en lo musical, porque, por ejemplo, un Karim León, que no hay nada de chisme de él, lleno, 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 lleno. Es decir, en mi experiencia reporteando, me he dado cuenta de eso, que entre más chisme hay del famoso, menos boletos va a vender. Con Karim León no hay chisme, pero al contrario, hay pura nota positiva, que si ya se hizo, celebró su cumpleaños con no sé cuántos artistas, que si ya hizo dueto con no sé quién, que si ya lo vieron bien feliz acá en esta ciudad. O sea, son puras notas positivas y pues claro que se llenan los conciertos. Claro, o sea, todo lo que se dice de Karim tiene que ver con su música. Entonces, las notas que circulan son de su trabajo y eso es lo que le favorece y por eso vende tickets. Cosa que no está pasando con el señor Cristian. No. Bueno, vámonos con Kate del Castillo y sus declaraciones, pues porque se fue contra Donald Trump. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Kate del Castillo se lanza contra Donald Trump con qué pantalones insultan los latinos, dice Kate del Castillo. Donald Donald Trump, pues ya ven que tiene constantes declaraciones que ha hecho en contra de los migrantes latinos. Y en una entrevista para Despierta América, Kate del Castillo se dijo sumamente enojada por los insultos que Donald ha hecho contra la comunidad latina en diferentes eventos políticos en los que no solo los ha llamado delincuentes. También ha dejado claro que sus políticas para prohibirles la entrada del país serán mucho más severas. Estamos hasta el copete de todo lo que está sucediendo. No podemos más con los ataques constantes de expresidente. Ya estuvo con qué pantalones nos están nos están insultando todos los días, diciéndonos que somos abusadores, criminales, etcétera. Kate del Castillo lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Aseguró que el pueblo estadounidense, en especial los migrantes, no pueden ni deben elegir como su representante a un hombre que no se interesa por ellos. Me llena de coraje porque no es justo para nosotros los latinos que somos inmigrantes y que estamos aquí para buscar una mejor vida y que les hemos dejado un montón de dinero. Se suma a una campaña donde también están los Tigres del Norte, Karim León y Alejandro Fernández. Una campaña que se llama Ya estuvo. ¿La has visto la campaña? ¿Has visto los? Sí, me enteré de quiénes estaban. Muchísimos. Maná, los Tigres. Ajá. Karim, mira, eso debería ser nodal, ¿no? Unirse en cambio. En vez de andar ahí metido en puro chismarajo. Y entonces, Kate, pues ahí están las declaraciones. Ahora, yo digo, ¿qué pensará un Verastegui, no? Que es latino, pero apoya a Donald Trump. ¿Qué pensará? ¿Qué pasará por su cabecilla? Pues que estará tramando más bien a que se quiere postular otra vez para volver a perder. ¿Te acuerdas que quiso recolectar firmas en México para la presidencia? No le alcanzaron, gracias a Dios. Afortunadamente. Dios existe. Yo me quedo con Kate del Castillo, obviamente. Pues sí, además sus declaraciones me parece que es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, todos nuestros paisanos, aparte de todos nuestros, nuestra gente latina, han hecho muchísimo por Estados Unidos y lo siguen haciendo. Es decir, este señor generaliza, ¿no? Cuando la gran mayoría de los casos horribles que hay de gente desvivida allá en Estados Unidos no son latinos. No, y se meten temas como, que a nadie le interesan, como Wendy. ¿Cuándo vas a ver a Kate del Castillo criticando a la diversidad? Ay, claro. Sí, o sea, Verastigui se mete en cosas que dices tú, pero por Dios. De la mocheza, todo lo que da. Claro, la doble moral. La doble moral porque hay periodistas que han contado historias que dices tú, pero no tiene nada que ver con el Verastigui de hoy. El Verastigui del pasado, ¿no? Al lado de Ricky Martin no tiene nada que ver con el de hoy. Qué fuerte. Aunque no lo crean, hay muchos latinos apoyando a Donald Trump. No, sí lo creo, Marisol. Sí, sí. Sí, sí lo creemos. Pues a veces muchos de nuestros paisanos que se han ido nos dicen que el peor enemigo de un paisano es otro paisano, a veces. Pues a mí me pasó, no te dice la otra vez. Lo del Taco Bell. Sí, o hay mucha pelea entre nacionalidades, pero entre los latinos, ¿no? De que, ay, no, la gente de allá me hizo mala cara, pero no son estadounidenses, son de otro país similar al mío. Mexicanos. Qué fuerte. Qué medio. Qué fuerte, qué fuerte. Oigan, vamos con Mayo, Mayito, Mayititito. Resulta que, según los rumores, esto creo que lo dijo Mish Rubalcaba, ¿no? Y entonces Mish mencionó que Mario Bésares podría ingresar al programa hoy en el 2025. El rumor es porque el día que él estuvo con Paul Staley y que tuvo este reencuentro, ¿no? Esta unión con el hijo de su mejor amigo en su momento, que alcanzaron cifras históricas. O sea, hubo cifras que hoy no las alcanzaba desde hace mucho tiempo y que por eso generó el interés por parte de la producción para decir ¿y por qué no lo contratamos, no? ¿Por qué no nos quedamos con Mario ahorita para aprovechar su fama y sobre todo su química con Arat de la Torre? ¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea? De que esté ahí todo el tiempo, pues que incómodo para Paul Staley, ¿no? A lo mejor digo, nomás fue una actuación y ya verlo ya va a ser, ya no va a ser jugandito, ya va a ser en serio. De todos los días. De todos los días, pero y entonces se habla de que sacaría a alguien, ¿no? Sí, porque el rumor es que vienen cambios, que tú sabes que aquí han tardado mucho en esta producción de hoy, se ha quedado muy estable mucho tiempo y eso regularmente no ocurría, ¿no? Entonces, por eso hay este rumor de que ahora sí, ahora sí vienen. Sacan a Arat, entra Mario. Y luego a Brenda van a sacar a Galilea o a Andrea, ¿cómo le vamos a hacer con Brenda? ¿Dónde la vamos a poner? En esa sección de, ay, la nube, súbete a la nube, ahí la van a poner. No, es que si no, no entra Mayito. Pues el negro podría ser, ¿no? El negro irse, no creo. No, o sea, digamos que en perfil es el que, o sea, por la edad, es el que tendría que salir. Un poquito mayor Mario. Un poquito mayor el negro. No, Mario, yo creo que sería él, ¿no? No creo que saquen el negro, no creo. Entonces no sacarían a nadie, ¿qué pasaría? A sacar a Arat. Ay, cállalo, te lo sé. Ah, bueno, por cierto, aclararon. ¿Te acuerdas que salió una nota de que Mario estaba molesto? Sí. Porque el personaje de la señora presidenta era para, fue para Arat y no para él. Y esto es lo que dice este. Arat. Arat de la Torre y Mayo. Sí. Oigan, les quiero anunciar que ya vamos a arrancar esta temporada de la señora presidenta en el complejo Manolo Fabregas. Estoy muy... Por eso, regrésame mi señora presidenta, ¿ok? No, pero nunca fue tuya. No, pero nunca fue tuya. Fue, pero fue mía. Quiero que lo entiendan, ¿ok? ¿Por qué estás enojado conmigo, Mario? ¡Cállate! ¿Por qué estás enojado conmigo? Por favor, por el amor de Dios, no digan tonterías. Este señor lo amo, lo adoro y vamos a trabajar, pero de pelo. Miren, la señora presidenta tiene dos protagonistas y aquí están. Aquí estamos. Nada de que estamos imputados y enojados ni nada. ¿Qué pasa? De verdad que nos pasa. Es más, estamos grabando una serie ahorita juntos para ustedes. Sí, así se llaman los pitufos. Y después le apagaron el video y apagaron la luz. Sí parecía, ¿verdad? Estaban, Brenda, cuando te necesitamos, ¿dónde estabas, Brenda? Exacto, Brenda, ¿dónde estabas, Brenda? Mira, ahí sí te están dando vajilla y te uní en cuenta. Este es el verdadero chipeo de la casa de los famosos que Agustín y Gala, acá está el chipeo. Bueno, y luego, mira, ya lanzaron póster, ya lanzaron póster oficial de la señora presidenta. Y, oye, mira, ¿qué hace Felicia Garza? Felicia Garza, no, Laura Zapata. Ah, y es Felicia, ¿no? Es Arad. Es Arad, claro que es Arad. Es Arad de la Torre. Ah, bueno, va a ir Pier Angelo, que esa es otra nota que vamos a ahondar más adelante, pero va Pier Angelo, Violeta Isfel, Brenda, sí, ahí va Brenda, Susilú, la otra esposa, y Brillitos, Brillit Bozo. Y, bueno, arriba están los dos créditos como iguales, mira. Violeta Isfel ya está regresando. ¿Te acuerdas que se retiró como un mes, dos meses, porque la iban a operar, la iban a hacer una intervención? Pero yo me pregunto, ¿entonces va a dejar Lagunilla a mi barrio? Pues sí, sino porque esta obra hace temporada al mismo tiempo. Sí, en el mes de semana. Sí, sí, y bueno, allá este, en el primer crédito, Mirarad de la Torre y Mario Besares, el mismo crédito, ¿eh? En la señora presidenta. Yo creo que eso sí lo exigió Mario. Capaz que sí alterna, eh, Violeta, porque es el mismo productor. Ah, ok, que podría alternar a lo mejor con Brenda, con Susilú, ¿no? Yo no me acuerdo cuántos personajes había en la obra, y la vi dos veces, pero no me acuerdo. No, no, no. Bueno, entonces, ahí está Felicia Garza en la señora presidenta, y luego Mario Mayito, Mayititito, se enojó por otra cosa. Ah, mira, espérate, que es la muestra Resurrección, decían. Ay, sí, es cierto. Oye, es que se parece a varias de la farándula, ¿no? Sí, hay varias ahí. Decían que también la mamá de Cher, creo que dijeron. Sí, la mamá de Cher, se parece al macaco. Ándale. No. Bueno, y luego Mario Mayito está enojado también porque inventaron, dice, que quiere cobrar por las fotos. De verdad que ya no saben de qué inventar, en serio. En mi vida he cobrado una foto, un video, ni nada. Todas las fotos que me he tomado, en la vida las he cobrado, ni he hecho convivencias, absolutamente de nada, ¿ok? Así es que no estén inventando cosas que no son, por el amor de Dios. Les mando saludos. Cuídense. Bye. Oye, ¿qué? ¿Qué decías? No se oyó. No se oyó mejor. No, dilo, 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 que apagó la cámara ahí. Y malditos hijos. Es que al final avienta como, se ve como maldad, ¿no? En él, al final, cuando dice, gracias, sí. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Los Dios, ajá, ajá. Así habló Mario. Y este, pero se ve que le están molestando mucho los rumores. Se enojó igual cuando dijeron lo de Brenda, ¿no? De que era una metichona. Y entonces salió y dijo, pues, déjenos de seguir, síganos. Digo, ya no nos sigan. Que le fueron 150. Que ya no lo dice, claro. Que se parece a la abuela Yeta de la niñera. Ay, sí, es cierto. La abuela Yeta. Es que la abuela Yeta era lo máximo, ¿te acuerdas? Están varias ahí en una sola persona. Laura Zapata, ¿quién más dijimos? Felicia Garza. Sí, claro. La mamá. La Vero Castro. Ahora que la Vero anda este canosa, también se parece a la Vero, ¿no? No, no, a la Vero no. La Vero, esa cara no la tiene cualquiera. Cálmate. Bueno, oye, ¿cuál es la encuesta? La encuesta decía más o menos así. Te gustaría ver a Mayito todos los días, ¿no? Y el 56% dice que no, pero el 44% dice que sí. O sea, ganó el 56%. Yo creo que hay mucho fan de Paul Stanley, ¿no? También. Sí. Y que saben que eso implica o que Paul se vaya o que Paul esté con gastritis todos los días. En base de la peor etapa de su vida, viendo ahí a una persona que es una maleficio, cariño. Y que no lo quiere volver a ver. Por rating. Exactamente. Claro. Que no lo quiere. O porque lo obligaron. Pues sí. ¿Cómo vas a querer ver a alguien que te recuerde? Él mismo lo dijo. O sea, un día está diciendo, no, pues es que me recuerda a la parte más fea y más triste de mi vida. Y al otro día le está dando un abrazo. Es incongruente. Oye, antes de comenzar con todas las notas, vi que Maca Carriedo ya habló sobre su renuncia a la saga de Adela Micha. Resulta que dio una entrevista ayer en un evento. Vi que platicó con Chismen No Like y con Productora 69. Y entonces ella lo que dijo fue que pues todas las historias que se han estado diciendo son historias inventadas. Que ella realmente no ha estado con abogados. Que ninguno de sus abogados ha ido a la oficina de Adela Micha. Que todo lo que tiene que ver con la negociación de su salida está en buenos términos. Está bien. No lo han terminado de arreglar porque acaba de suceder. Yo supongo que se va a tener que ser indemnizada, ¿no? Supongo. Sí, debe ser. Y este. Bueno, no porque renunció. No porque renunció. Bueno, es que no sabemos si la corrió. No, pero ella dice que sí. Que porque le llegó una propuesta y que ella acostumbra que cuando le llega pues un crecimiento, pues lo toma. O sea, ella no tiene. Y también acostumbra irse sin despedirse de los lugares donde trabaja. Yo creo que Adela no la habrá dejado, ¿no? Seguramente Adela le dijo, pues ya, hasta aquí llegaste, mi reina, ¿no? Como le hizo Pati Chapoy a Pepillo, ¿no? Que no lo dejó despedirse. Y entonces dice Maca que ella, pues cada que, ella siempre está en búsqueda del crecimiento. Entonces llega una oportunidad que es más atractiva y entonces dice, pues bye, hasta aquí llegué, me voy. Y luego así lo fue, así lo hizo en otra ocasión. Y así lo ha ido haciendo siempre. Eso es lo que dice Maca, pero además desmiente a Adela Micha, ya que dice que no fue porque le hacía sombra a Adela Micha. Pero dice Marlene Reyes, ¿y por qué la dejó de seguir? Es lo que no, eso sí no se lo preguntaron, ¿eh? No lo explicó. No, eso sí no, no le... Pues es que eso es lo principal que le, que tiene que explicarnos a todo mundo, a todo México. Bueno, y además la desmiente, o sea, desmienta a Adela Micha respecto a que le hacía sombra y que por eso se había ido, que porque Adela le hacía sombra. Ella dice que no, que nadie le hace sombra a nadie y que no es cierto. No, Adela sí. Entonces ella está desmintiendo las declaraciones de Adela Micha. Adela sí le hace sombra a todos los que están ahí en la mesa. Sí, pues es que es imposible, ¿no? Es imposible con la personalidad tan padre que tiene. Un lobo de mar, imagínate. Claro, tiene una gran experiencia en todo sentido. Entonces, bueno, pues Anmaca Carriedo ya aclaró esta historia de cierta forma y bueno, pues dice que realmente la información ha sido inventada y que estas historias de que se fue enojada, estas historias de que hay abogados de por medio, de que las cosas están llegando a un proceso legal, pues dice que no es cierto. Está más lejos, nada más lejos de la realidad. ¿Será? Será, chiquis. Será. Pues ya lo iremos viendo. Lo que sí es que como nos dice nuestra seguidora, ¿por qué dejó de seguir a Adela Micha? Adela Micha lo va a decir, vas a ver, Adela Micha no se guarda nada, Adela. Y si es por rating, pues con más razón. Sí, exactamente. Oigan, ayer, por cierto, Yuri presentó lo que será su nuevo tour. Este tour que será como un homenaje hacia ella misma. Se llama Iconica. El tour se va a llamar Iconica. Y es un tour que va a empezar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y donde ella se fue a buscar al pasado sus looks más emblemáticos, ¿no? Este, cuando apareció de pelirroja, ¿te acuerdas? En un disco. Sí. Cuando se vestía con un vestuario verde limón y unos cabellos ochenteros a todo lo que da. ¿Esa en cuál fue? Hombres al borde de un ataque de celos. ¿Qué te pasa, no? También andaba así. Pues se fue a buscar estos looks que la han caracterizado. Ese overall que usaba en la entrada de Volver a Empezar, por ejemplo, también. Es muy característico. Y así, ¿no? O sea, estos vestuarios padrísimos cuando regresó y tenía este penacho espectacular rosa en el Teatro Metropolitan. Vestuarios que la han hecho, pues, ser esta figura tan importante de la música. Pero fíjate que para ella explicaba que fue un proceso, pues, muy doloroso y que la mandó a terapia. Cada uno de los vestidos le recordaba una etapa oscura de su vida. Exacto. O sea, cuando empezó a ver los vestuarios, como que se le fue el aire y empezó a llorar en muchos de ellos. En otros le daba una nostalgia impresionante. Porque la nostalgia no es mala. La nostalgia es mala cuando te encajas ahí y vives en la nostalgia todo el tiempo y lloras por la nostalgia todo el tiempo, ¿no? Y entonces empieza a hacer esta recopilación y empieza a enfrentarse con sus propios demonios del pasado. Y se fue a terapia. Está en terapia porque estos vestuarios va a usarlos en el show. O sea, ella va a salir, cuando le toque cantar Volver a Empezar, pues, va a salir con ese overall blanco y negro, ¿no? Que usaba en la entrada y es una etapa súper oscura para ella. Es de las peores etapas de esa telenovela. Entonces, por eso tiene que prepararse emocionalmente para poder salir y hacerlo muy bien. Híjole, pero los que siguieron la carrera de Yuri y también los que no la seguimos, pues, vamos a como a vivir lo que no vivimos si es que vamos al show, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, mira, ahí está la Yuri del... De amiga mía. De los ochentas bailando. Del osito panda. Y se va a encuadar porque se encuadaban. Pues, ¿quién sabe? Porque te acuerdas que era en la del apagón o en cual salía con una ropa muy madonesca. Ajá. Y ahí se agarraba las rodillas y luego más arriba y luego más arriba. Ah, sí, sí, es cierto. Sus bailes eran muy sensuales. Sí, cómo no. Sí, es cierto. Cómo no, cómo no. Pues, mira, suena bien como este nuevo show. Es un gran homenaje a sí misma. Además, creo que es una carrera tan impresionante y que abarca setentas, ochentas, noventas, dos miles, dos mil y la actualidad. O sea, está impresionante lo que pueda llegar a suceder en el escenario musicalmente. Hablando, esta trayectoria es muy interesante. Pero espérate, espérate, lo que dice Juanito, cuando cante la de volver a empezar, que de fondo salga Chayán en tanga amarilla. O sea, quieren coreografía, quieren no nada más que ella se disfrace, sino todo lo que no salga este Rafa Sánchez Navarro ahí ahorcándola con las cuerdas del piano. ¿Te acuerdas que la que la quería matar este Sánchez Navarro? No, bueno, pues ahí puede invitar a la huereja. A Claudia Silva. A Claudia Silva. A la mala, ¿cómo se llamaba? Sandy. 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 Bueno, pues eso es parte de lo que será el show. Pero fíjate que en sus declaraciones en la rueda de prensa, yo sentí como que algo, como que ahorita no está muy bien con Televisa. Primero porque dice que no sabe la razón por la que no la llamaron a la máscara. No sabe. O sea, a ella no le dieron ninguna explicación, simplemente un día pareció que ahora Nahí iba a ser la que iba a estar en su lugar, ¿no? Y luego, por otro lado, que por cierto, a Nahí, al menos en el primer programa, a mí la verdad, yo me tuve que poner así como que, ¿cómo grita? Pues es que no se oye. Grita mucho. Acuérdate que tiene un problema en el oído de la gira del rebelde. Y sí, grita bien fuerte. O sea, Yuri no gritaba. Y Anaí sí grita. Y entonces es como medio. No, Yuri tiene la voz fuerte, o sea, como chillona, ¿no? Pero así es ella, no grita. No, no grita. Y entonces, donde también noté que hay como cosa rara con Televisa, es que le preguntaron sobre la bioserie. Y entonces dijo. Dijo que no. Pues dijo, pues es que yo no sé por qué no la sacan. O sea, ya se quedaron, ya le hicieron las entrevistas para los libretos. O sea, ella ya la entrevistaron y dice que hay muchos secretos que no se saben de su vida, que ella está dispuesta a contarlo. Muy Lupita D'Alessio, ¿eh? De destapar cosas muy oscuras. Y entonces dice que lo que se le hace extraño, pues es que obviamente Televisa la compró por cierta cantidad de años. Pues no se ve que tengan ganas de hacerla. Y traen bronca. No, pues si Televisa trae broncas con Emilio Azcárraga, que no traiga con Yuri. ¡Cállate los ojos! ¿Viste lo de ayer? Que Emilio Azcárraga ya dejó de ser en este momento presidente de Televisa porque hay una investigación de la FIFA en Estados Unidos por sobornos y cosas así de las que se están investigando para tener los derechos de las copas mundiales y todo esto. Está fuerte. Ya había tenido bronca con la FIFA, pero ya hace como dos, tres años también se dijo que iba a dejar o dejó por un tiempo la presidencia, que iba a ser honorario y no sé qué. Pues que ya ves que siempre se dice que, o sea, por ejemplo, ahora que sale la película de la, digo, la serie de la máquina, ahí te lo dicen muy claro, el mundo del box es todo mentira. Todo es mentira, todo está planeado. Así te lo dicen en la serie, pero también hay, perdón, también hay series que te dicen que todo esto de, de los árbitros y todo lo que tiene que ver con el fútbol también es un fraude. Pues es que hay fraude en todo, hasta en las novelas. Pues en todo, en todo, o sea, el ser humano como por naturaleza quiere hacer tranza en algún lugar, ¿no? O sea, quiere lograr las cosas a través de las cosas no honestas, no honestas, no honestas, no honestas. Entonces, creo que, o sea, el cochino dinero. Tú me das intercambio. Bueno, y a veces otra cosa y obtienes lo que quieres. Sí, o creces en tu carrera o llegas a cierto nivel. A mí me gusta volver a empezar. Hay peores cosas, dice Marlene Reyes. Sí, es un gusto culposo volver a empezar. Sí. Sí, porque, porque es bizarra, porque es bizarra, porque es una telenovela populachera, porque... Pero el nombre es poderosísimo, quiero volver a empezar. Pero es rarísima, o sea, por ejemplo, cuando, cuando, cuando se viste de Shakira ya de pelirroja y no la reconocen, ya eso no se puede ser más bizarro en la vida. Ay, pero así son las novelas de televisión, bueno, las novelas en general. Pues sí, a Marisol también cuando le... Se ponen una peluca y ya. O le ponían una cicatriz y se la quitaban y ya no era. No te acuerdas de Talía en que nadie la conocía en más porque se recogía el pelo y se bañaba. Y, por ejemplo, hay telenovelas que lo han hecho mucho más en serio. Ejemplo, Infames. En Infames ocurre que la protagonista viene a cobrar venganza, pero es otra actriz porque se operó. O sea, la opera, ¿no? Le hacen cirugía plástica. En cambio, por ejemplo, telenovelas como La Patrona, pues es increíble que no reconozcan a Araceli Arámbula. 10, 15 años después. ¿Estás de acuerdo que es como de no manches? Como que no la reconoces. Ya nos dijiste populacho, dice Chío. Pues sí, lo de la publicidad, si no lo podemos evitar, es una nueva medida, una nueva, no sé cómo decirlo, de YouTube. Lo van a empezar a ver. Una nueva función. Una nueva función. Lo van a empezar a ver en todos los canales, no nada más aquí. Entonces, dispensen, pero no. Sí, es una cuestión ahí medio diferente, ¿no? Pues es que las plataformas todo el tiempo se están renovando y pues nosotros dependemos de ellos. Ellos son los que a nosotros nos marcan la línea, ¿no? Bueno, vamos con Miki, Miki, Luis Miguel. A ver, Miki, Luis Miguel, Luis Miguelito, Luis Miguelititito. Miguelititito. A ver, pues puso varias fechas. Todavía no está totalmente la reprogramación de estos conciertos en Ciudad de México, en Querétaro, en Pachuca. Pero pues el comunicado de prensa dice que por cuestiones de salud. Y entonces todo el mundo empezó a estar como alerta y a decir, ah, caray, pues qué está pasando, ¿no? Qué está pasando como que por problemas de salud. Hay un rumor de que es COVID. Sí, ese es el rumor. Ese es el rumor más fuerte. Y mira que él se cuidó mucho, pero según se entiende, hasta donde yo me quedé, él no se había vacunado. Él no se ha vacunado. Entonces probablemente si le llegó a dar, pues a lo mejor por eso canceló, porque a lo mejor le pegó fuertecillo. Ok, entonces a los que les están dando a los no vacunados. Parece. Porque no se ha ido. Exacto, pero parece que sí. Parece que sí. Y entonces en este caso, pues a Luis Miguel, eso es lo que indica. Ahora, pues sí son varias fechas, ¿no? Pero además ha sido un tour pesadísimo para Luis Miguel. Híjole, a ver si no vuelve como en sus inicios del tour, ¿no? Que lo empezó con gripa, tosiendo, con malestar en la garganta en Argentina. Y luego siguió en Chile también. Como fueron como dos países en los que anduvo con molestias. A ver si no termina la gira con problemas también en la garganta. Sí, porque pues no es el primer cantante, obviamente, que le toca detenerse por cuestiones de salud, ¿no? Yo veía, por ejemplo, la hora que Viana Gabriel obliga a sus músicos, a los que no tienen que utilizar la boca, a ponerse cubrebocas. Los músicos, o sea, el del tambor, el de la guitarra. Ajá, el de la batería, el de la guitarra. En el escenario. Obviamente no al saxofonista, pero en el escenario. Sí, en el escenario ellos tienen cubrebocas. Órale. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, órale, si los obliga. Porque ella estaba en una gira y se tuvo que bajar de la gira. Se enfermó, pues también por allá en Chile, ¿no? Sí, también. Exacto. Y entonces como que dicen, ¿no? Ya no quiero que me pase. Obviamente porque es un rollo reprogramar las presentaciones. Es un rollo porque ellos piensan que van a terminar tal fecha. Y ya si reprograman por cuestiones de salud, pues la gira se está alargando, ¿no? Y obviamente es más pesado para ellos. Sí, el otro día en el paso me voy a oír muy racista, pero pues. ¿Qué vas a decir? ¿Qué paso? Pues vi a una persona diciendo, no tiene cara. Y traía cubrebocas, pero el cubrebocas era negro y traía lentes y era afroamericano. Ok. Ni modo. De momento me quedé así en shock. Y ya después dije, ah, recapacité. Ok, ok. Tú y tus anécdotas random. Lo veía todo parejo. Qué onda contigo. Bueno, entonces, Luis Miguel, este, pues por el momento no están reprogramadas esas fechas. No se sabe. Se sabe que ya abrió una fecha más en el Estadio GNP de la Ciudad de México, que se supone que ese es el cierre de la gira. Esas son las últimas dos presentaciones. Por ahí leí que una de las que está reprogramando es la segunda vez, porque el año pasado no se pudo presentar. O sea, es una fecha que ya has tenido que estar como moviendo varias veces. Entonces, bueno, Luis Miguel no se va a presentar en varias ciudades. Es por una cuestión de salud. Ahí te va. Dice el día corte. Mis amores, ayer me puse la vacuna del flu precisamente. Después me pongo la Pfizer. Acá son gratis. Buen fin de semana. Aquí no son gratis. ¿Qué? Los de la... También, ¿no? En el Seguro Social. Nada más. Y en la Benavides, ¿no? No, ¿cuánto? ¿Cuánto? Pues yo me puse la de el COVID a principios de año y me salió como en mil pesos. Aprox. Pues sí, está carita, oye. Ajá. Y ya no me puse la de la influenza porque el doctor me dijo que ya no podía tener tantos anticuerpos. Porque te acabas de poner la de la... Me dijo, no te lo recomiendo. Pues ojalá, bueno, me la... Y afortunadamente no me he enfermado en todo el año. Ah, qué bueno. Aprox. Muchas gracias, Miguel. Vía, qué bueno que estás bien protegida ya. Y tú muy bien. El triunfador soy, dice, dice, dijo Carvajal que porque lo invitó Checo a la Fórmula 1, por eso se tomó el fin Luis Miguel. Ajá. No, pero dicen, no, no. Lo, lo, o sea, se fue unos minutos antes del, o sea, antes de empezar el concierto. De hecho, la gente ya estaba ahí. Ah, ok, ok. Entonces no fue... No pudo subir a... Ay, ya se hubiera ido. Pero también que irresponsable sería dejar, a tenerse una demanda nomás por ir a cubrir un... Pues a mí me parece que el señor Luis Miguel es un señor disciplinarisísimo, me parece un artista totota en ese sentido. O sea, yo no creo que, que realmente diga, ay, por irme a divertir. Lo ha hecho toda la vida. O sea, toda la vida ha cumplido con su trabajo. Entonces, yo no lo creo. Pero bueno, cada quien tiene sus, sus teorías. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y tenemos encuesta el día de hoy. ¿Crees que Nodal le será infiel a Ángela Aguilar? Dice el 86 por ciento que, claro que sí, que qué pregunta. Y el 14 por ciento dice que no, que no, que no, va. Sí, mi Sol, le recomiéndame el documental, a ver cuál es. A mí me gustan mucho los documentales. Hablando de cuestiones de salud y de gente que luego la tachan de irresponsable, a Galilea Montijo, resulta que ayer, en el programa Hoy, en la mañana, pues se escuchaba muy afónica, se escuchaba que estaba batallando para hablar. Y en la primer sección, en la sección de esa donde están sentados en la mesa, se despidió y dijo, ya me voy porque me tengo que ir a inyectar, porque me siento mal, ¿no? Y entonces, en la noche, subieron unas imágenes, estaba en una fiesta, era como el cumpleaños de prensa dana, de Dana Vásquez, y que entonces, ahí estaba muy enfiestada Migali, y hoy no se presentó a trabajar. Y entonces, la gente, la tachan de irresponsable, de cómo anoche sí estaba en una party, y hoy en la mañana no se presenta hoy. Que qué onda con Galilea. Pero pues, mira, yo digo que la gente tiene derecho a opinar, porque lo hizo público, porque ahí fue donde dijo en el programa, ya me voy porque me estoy sintiendo mal. Y en la noche, en una fiesta, y luego al siguiente día no va a trabajar. Ay, ¿qué tal si era una fiesta pagada, si era de trabajo o algo así? No, no era pagada, era en una casa, era de la Dana, era su cumpleaños. Ah, era de Dana. Ajá, de su RP. Sí, sí, sí. Pues es que, sí, algunos famosos. Aparte, por ejemplo, en el caso de ella, pues la verdad es que trabaja mucho, y yo supongo que algún día dice, ¿sabes qué? También, ¿no? Yo creo que debe tener esos privilegios en Televisa y en la producción, ¿no? Pues es que acaba de tener unas jornadas laborales pesadísimas con lo de la Casa de los Famosos. Es muy pesado este, porque aparte está en Netas Divinas también. O sea, hay un día, todos los días está en hoy, de lunes a viernes. Sí. Los domingos estaba en el de, ¿cómo se llama? En la Casa. En la Casa de los Famosos. Y luego, una vez al mes, graban todos los programas de Netas Divinas. Graban los cuatro programas del mes. Entonces, pues quién sabe. El caso es que la gente dice que es una irresponsable. Y que ni modo. Así las cosas con Galilea Montijo. Muchas gracias, mi Sole. Ya le di captura al documental. ¡Héale! Ahora vamos con Yolanda Andrade. Y es que resulta que Joe reapareció. Dio una entrevista a varios medios de comunicación ayer en la tarde. Justamente lo que te cuento, que los programas de Unicable, según yo, entiendo que la mayoría se graban una semana nada más. Una semana del mes. Y esta semana le tocó grabar Monse y Joe. Y entonces le preguntaron sobre lo de Ernestina Sodin. Le preguntaron sobre Thalía. ¿Qué dijo Ernestina Sodin? Pues que ella quiere mucho a Titi. Le dice Titi que la quiere mucho. Que de hecho hace poquito le invitó a su casa. Pero sabemos que Yolanda sigue pasando una cuestión de salud muy delicada. O sea, Yolanda Andrade no ha salido del bache de salud en el que está. Ella lo dice que sigue viendo muchos médicos, que sigue estando como en revisión constante, que siguen sin encontrarle 100% la cura. Y entonces Yolanda cuentan, le preguntan sobre Laura Zapata. Porque ahorita en el programa en el que está en el reality show que está Laura Zapata, Cintia Clipbo sacó todas estas declaraciones de Yolanda Andrade donde decía que a Laura le gustaban las mujeres, que Laura era una doble moral y una mujer mentirosa porque critica mucho a la comunidad LGBT, pero es parte de la comunidad LGBT, porque ha tenido varias relaciones con mujeres. Eso dice Yolanda Andrade. Y eso lo repite Cintia Clipbo. Entonces le preguntan a Yolanda y Yolanda dice, pues yo nunca he mentido. O sea, la historia es tal cual. Yo soy muy amiga de Denise de Calaf y yo no lo hago por dañar a Denise. Y solamente lo hago por señalar a Laura en la cuestión de, pues, de decir la verdad, ¿no? Dice que Laura Zapata es una mala persona y que sí es lesbiana. Así fue lo que dijo. Y que, pues, se conoce que ha tenido varias relaciones con mujeres a lo largo de su vida, en el caso de Laura Zapata. Y, pues, que sobre todo dice es una mala persona porque todo el tiempo le está deseando el mal frente a las cámaras porque se burla de la enfermedad de Yolanda. Y sí, yo vi en el reality show, como se refiere a ella, de manera muy despectiva, cuando dice, sí, la enfermita, esta señora, la enfermita, ¿no? Este, la que, la que, a la que se le saltó el ojo. Así dice Laura Zapata. Y entonces dice Yolanda que, pues, esas declaraciones son, pues, muy en mala onda, muy, muy, este, pues, mala leche de parte de la Zapata. Y dice que, aparte, pues, todo, todo empezó cuando le quitaron el maíz. O sea, le quitaron el maíz. Exactamente, le quitaron el dinero. O sea, Thalía la dejó de mantener. Es lo que dice Yolanda. Que cuando Thalía le deja de dar dinero cuando murió la abuela, entonces, en ese momento empezaron los problemas. Que Laura Zapata siempre se queda callada mientras le des dinero. Que mientras le des dinero, ella va a estar calladita. Pero que cuando no, pues, ya se puso Chucky. Ok. Todo eso dijo Yolanda Andrade. Que, bueno, pues, siempre sus declaraciones son polémicas. Siempre son, pues, se toman de todas las maneras. Tiene la mejor fuente que se puede tener en ese caso, Thalía. Pues, sí. Exacto. Información directa de primera mano. Y lo que Laura Zapata dice, pues, que lo que más le dolió es que cuando le pide a Thalía que la defienda de Yolanda, que salga públicamente a aclarar que nunca la ha mantenido, Thalía guarda silencio, no le responde, la deja en visto, no le contesta, nunca se metió en ese tema. Y, pues, el no meterse, pues, de alguna manera es un sí. O sea, al no meterse en la discusión es que estaba apoyando a Yolanda, ¿no? Porque Laura, a través de los medios, le pedía ese auxilio a Thalía de sal. Y aclara que nunca me has mantenido, maestra, que yo nunca he dependido de ti. Y Thalía dice, pues, si te veo, no te conozco. Y me acuerdo lo que nos unía era la abuela, acuérdate. Literal. Literal. Entonces, bueno, ahí están las declaraciones de Yolanda Andrade respecto a Laura Zapata. Laura Zapata, bueno. Ahora, Laura Zapata, para la gente que luego dice, es que a lo mejor Yolanda es muy ruda, Laura también es muy ruda. Ahora sí que de ruda, ruda. Sí, no están peleando un adulto contra un niño, son dos adultas que saben, es como villanas, secretos de villanas, que ahí van a la yugular cada una. Sí, y Laura también se ha referido de una manera muy despectiva a la familia de Yolanda. También. Entonces, y a la salud de Yolanda. El que se ríe, se lleva. Efemérides, ¿quieres efemérides? Dale. Princesita, aniversario luctuoso número 42 de Viridiana Alatriste. Usted dirá quién es Viridiana Alatriste, pues la hija de Silvia Pinal, que falleció a los 19 años, si no recuerdo, en un accidente automovilístico. O sea que ahorita tendría 61 años. Seis, 61. Seis, 61 años. Era mayor que Alejandra. Ajá. Y que Luis Enrique. Que Luis Enrique. Este, y era en ese momento una protagonista de telenovela, la protagonista juvenil de la telenovela de, con este, con Doña Silvia Pinal. Mañana es primavera o Eclipse, una de esas dos. Ajá. Creo que era la de mañana, ¿no? Mañana es primavera. Ajá. Bueno, también son 13 años de, de la muerte de Manuel López Ochoa. Ah, claro. Simplemente Meri, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que justo creo que hoy se acabó la telenovela. ¿Hoy? Sí. Mira, curioso. Justo. Y bueno, cuatro de, de que ya no está, Alfredo Palacios. Eso sí nos tomó muy de sorpresa, ¿no? Que sí fue la de la contingencia. Sí, no sabíamos que, pues, que estaba delicado, ¿no? Que tenía algunas cuestiones de salud. Ajá. Y sí nos tomó a todos como muy de, de sorpresa. Uno, uno de los conductores de radio más importantes del país, porque su programa era uno de los más escuchados y no el más escuchado del país. Más emblemático, claro. Bueno, muchas gracias, princesita. Gracias por esos datos. Y bueno, ahora vamos con Adrián Marcelo, que sigue siendo castigado y señalado por estas, estas denuncias de las mujeres. Lo platicábamos el otro día. Por ejemplo, él se va a presentar en, en, aquí en la ciudad. Pero hay el Instituto de la Mujer que le está diciendo al gobierno, oigan, no lo traigan, ¿eh? No lo traigan. Este hombre no debe de pisar solo Juarense, ¿no? Siendo una ciudad donde hasta el día de hoy se siguen llorando a las mujeres. Ese es el, el asunto, ¿no? Y bueno, pues ahora el Tribunal de Nuevo León sanciona a Adrián Marcelo, lo acusa de violencia de género contra Mariana Rodríguez. O sea, no contra cualquier persona. Estás hablando de la primera dama del Estado. Estás hablando de la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Pues es que si fuera cualquier persona, como dices tú, no existiría la demanda. Pues sí, exacto. Mira, según el fallo del tribunal, la agresión se cometió durante una entrevista en el canal de YouTube de Moreno Olvera, donde sus declaraciones fueron calificadas como lascivas y grotescas, reproduciendo micromachismos que perjudican las capacidades y la dignidad humana de la mujer. Fue Mariana Rodríguez quien presentó la denuncia a inicios de septiembre. Y en el documento también se involucra al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, conformada por PRI, PAN y PRD. La esposa de Samuel García argumentó que Adrián de la Garza habría contratado a Adrián Marcelo para atacarla durante la campaña de la alcaldía de Monterrey. Sin embargo, el órgano electoral deslindó al PRIista de la Garza y a su partido. O sea, el político no tiene que ver, según la ley, debido a la falta de pruebas en el control del contenido difundido en el canal de Adrián Marcelo. Tras el fallo, el tribunal ordenó al influencer medidas de reparación. ¿Cuáles serán? Estaremos atentos. Esa nota, bueno, no nota. Esa acusación de Mariana Rodríguez salió desde que estaba en la casa Adrián Marcelo y todo el mundo empezó a decir a mí me hizo esto y a mí me hizo esto y a mí me hizo. Entonces Mariana dijo, ah, pues a mí también me hizo esto. Ahora, fíjate que no tiene, no está tan fuera de lógica, porque si tú lo ves a él, su comportamiento sí es muy político. O sea, su forma de atacar y su forma de hablar pareciera un político en campaña. Sí, cuando estaba atacando a Gala era como. Entonces no me sorprende que tuviera vínculos con algún candidato, porque tiene toda la, este, la oratoria de político. Pues es que si le fallara el YouTube, ya sabe a dónde irse. Ajá. Y seguramente, como dices tú, tiene amigos ahí. Y luego otra cosa que hace como los políticos es la regalada de dinero. También. Eso es muy político, que vas, grabas. Va a estar tirándole por ahí a algún, las próximas elecciones. Pues porque no, porque cuando va y les da dinero, es como cuando los políticos van a las colonias y dan algo, pero lo graban. Claro, exacto. No lo hace en privado y que nadie se entere. Lo hace para que todo el mundo sepamos. ¿Sabes quién lo hace en privado y nunca nos enteramos? Chumel. Nos enteramos brevemente de que dice, no, yo doné algo, algo. Nunca dice ni a dónde, ni yo doné algo porque había un caso ahí que me llamó la atención. Punto. Y se da. Pero no se graba, ni se, a veces ni dice qué fundación, ni dice de dónde. Pero en el caso de Adrián dice todo, ¿no? Entonces podría ser que si su tirada a un, a una, a un cierto tiempo, sea una cuestión política. Ahora sigue facturando y monetizando muy bien en YouTube. Yo estaba viendo sus números y sus números siguen intactos. Pareciera que no pasó el terremoto de la casa de los famosos. Tú ves los números y son los números que tenía antes, cosa que no le está pasando a Ricardo Peralta. Ricardo ahorita no está en su canal. Ricardo está tomando vacaciones y está tomando terapia psicológica. Ricardo Peralta de Pepe y Teo. Él sacó un video y dijo estoy en terapia y estoy en un descanso. Y los videos los estás en los videos los está sustituyendo Alejandro Vela, que es como el asistente de Pepe y Teo. Entonces es Alejandro con Teo, pero Ricardo no aparece. Aún así, aún sin la cara de Ricardo en los videos, los videos no tienen la misma cantidad de vistas. En cambio, Adrián Marcelo está igual. Así es la sociedad y así está pasando. O sea, es está y no estoy yo no yo no miento. Ahí están los números. El señor Adrián Marcelo, el terremoto del parece que no le perjudicó a su audiencia. Como que al nicho al que él le hablaba. Ahí sigue. Sí. Qué tal? Yo siento que el nicho que no lo quiere el público que lo rechaza es es un público que no que ni siquiera lo conocía. Siento que es un público que no lo conocía del todo. ¿A quién? ¿A Adrián Marcelo? Adrián Marcelo. Es un público más de televisión que es el que más lo rechaza. Obviamente es grande ese público, pero el público que ya lo consumía, creo que lo va a seguir consumiendo. Claro, porque no lo traiciono. Si yo igual no es como Ricardo Peralta que decía una cosa y en la casa hizo otra totalmente diferente. Sí, 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 sí. Así las cosas con Adrián Marcelo. Son seguidores de la India y se ven. Ni con los seguidores de la India. No, ni con estos. Ni con ellos. Ni con eso se ha podido levantar. Ay, qué cosas. Oigan, ahora que estuvieron en este evento de Televisa, donde se pudo ver que Irina Baeva y Gabriel Soto siguen muy juntos, que ya se ha venido como informando sobre reuniones que tienen en restaurantes y todo, pues llamó mucho la atención que en ese evento tan importante de Televisa estuvieran ahí pegaditos. Y entonces ahora lo que se está diciendo, según la tía Maxine Goodside, es que ellos siguen juntos porque hay cuestiones laborales y de negocios con los que tienen que seguir. Parece que tienen compromisos con varias marcas. Y estas marcas, si no los ven juntos, obvio van a decirles, oye, ¿y luego qué pasó? Pues no, nosotros los contratamos porque ustedes son pareja. O sea, a nosotros nos interesa la pareja. Y entonces, pues síganle un poquito haciéndole a la payasada, ¿no? De que volvieron. Ajá, este juego. También por ahí alguien me decía que sentía que un poco tal vez también era para limpiar la imagen de Irina. Como que ahora ya la gente la empieza a ver un poco más como víctima. Y no como la veían como la villana de la historia durante años. Porque ahora es la pobrecita que Gabriel humilla, ¿no? La pobrecita a la que Gabriel no reconoce. Mira, a propósito, es cumpleaños de Irina hoy, dice Lalo Salguero. ¿A poco? 32. 32 apenas. Está bien chava, ¿eh? Sí. O sea, empezó bien chavita en la tele porque ya tiene un buen... Uh, sí, sí, sí. Entonces va por ahí la tirada de limpiar la imagen. Pues dice la tía Maxine y creo que la tía Maxine es muy cercana a Gabriel. Ah, pues ahí está. Entonces no me extrañaría que la nota venga desde ahí porque como que esa es la apariencia, ¿no? Vamos a aparentar porque todavía nos faltan algunos cheques que cobrar. Porque luego estas compañías los contratan hasta, vas a hacer mi imagen por dos años o por un año, ¿no? Entonces por eso es que de alguna forma están jugándole a la falsedad. Porque casualmente, ¿te acuerdas cuando se reconciliaron una vez? Fue en una fiesta de Samsung. Del teléfono. O sea, que dices, mmm. Qué casualidad. ¿Cómo? Porque no te reconciliaste en tu casa, te reconciliaste en Samsung. Claro, como dirían Marcelo, no reparto el dinero y que todo el mundo lo vea. Le creo a Maxine, ¿eh? Sí. Está bueno. Alex y Dina, ¿ya de qué? ¿Qué pasó? Es que es lo que dicen siempre que tienen compromisos juntos. Ahora resulta que todas son chavitas, dice Juanito Azeca. Pues es que no se ve grande. No. O sea, si lo dijera a quién te gusta. Charnik. Mayrin Villanueva, tengo 35 años, ¿ponte dónde? Claro. Sí, no, no, no. Pero Irina sí es como, es congruente con la trayectoria que lleva. Bueno, dice Irina, ok, vamos a la encuesta. Si te parece, ¿crees que no darle? Será infiel a Ángel Aguilar, ¿no? Pues sigue igualito, 86% dice que sí, 14% dice que no, más de 2,300 votos. Ahí dispense los comerciales, pero pues ahí sí ya que podemos hacer. Es cosa de YouTube. Lo vamos a ver en todos los canales, no nada más aquí. Mira, aquí. Bueno, en todos los canales que comercialicen. Exacto. Mira, aquí nos dice alguien que nos acordemos de la historia de que Gema Garoa, el güero le bajó a Ángelic, ¿no? Gema Garoa le bajó a Ángelic al güero, ¿no? Ajá. Me contaron que luego de hacer Pasión y Poder, Irina se lo bajó a Gema. ¿Eso no sabía que Irina anduvo con el güero? No, no sabía. Ajá. Y que por eso dejó a Emanuel. Por el güero. Ajá. Pues que viva, ¿no? Pues sí. Sí, se fue con el producto. Ajá. Eso es lo que dicen. Que porque Irina Baeva está obsesionada en ser como Ángelic Bajar. Ok. ¿Será? No, pero pues ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. No, por más que le van a limpiar la imagen y lo que quieran, no. La imagen que tiene de... No, aparte de Ángelic es muy buena actriz. Aparte. También. Y esta Irina es fría como el viento. Peligrosa como el mar. Muy fría en la pantalla. Es villana. Es villana. Es villana de telenovela. Oye, vamos con Angelita y con Cristian Nodal. Y es que, pues al parecer, aquí hay una historia que podría ser una infidelidad. Mira, la verdad es que al revisarlo todo, yo digo, no sé, Rick, parece falso esto, ¿eh? Ajá. Mira, te voy a contar. Te voy a contar. Dice, acusan a Cristian Nodal de infidelidad, exhiben fotos comprometedoras. A través de las redes sociales comenzaron a viralizarse una serie de fotos compartidas por una chica que en redes sociales se llama Ivets. Y luego dos Zetas al final, ¿no? Ivets. Ivets. Ajá. Quien compartió esas fotografías fue en una cuenta de X en Masfarándula, la que dio a conocer estas fotografías que al parecer subió la chica en la que se muestran supuestas pruebas de infidelidad. En una de las imágenes aparece Nodal y la chica besándose y se puede leer, el karma existe, ¿ok? Mi gran amor. En otra fotografía hay un ramo de rosas que contiene una tarjeta en la que se lee, espero verte pronto, hay días que te extraño de más, Chris Nodal. Lo que llamó la atención de esa tarjeta es que si fuera de Christian Nodal, no vendría con una falta de ortografía en su propio nombre. Ah, pues no. O sea, tú puedes tener mala ortografía, pero con tu nombre jamás lo has escrito toda tu vida. Te enseñaron a escribirlo. Ajá. Entonces es ahí donde siento que es el gran error de que el de la de la inventada. Ajá, exactamente. Entonces todo parece un montaje. No sería tan tonto de poner su nombre completito. A lo mejor las iniciales, una cosita así. Ajá. O un o como en la esta de mentiras tu bebé. Pero aparte con la advertencia que le mandó el Pepe de que ni te atrevas cucaracha en la canción. Ajá. ¿Tú crees que se va a atrever? Y con el tamañón de Pepe. De dos veces Nodal. De un pisotón nos mata Nodal. Nomás le hace así con el dedo y adiós Nodal. Se llamaba. Entonces, mira, esto suena muy inventado. La verdad es que hasta digo la tarjeta aparte se ve súper, súper fake. Ajá. Este, yo, yo sé de historias de gente que luego se manda flores a sí mismo. Sí. Entonces imagínate. Entonces en este caso creo que todo viene de un invento. Eso es obviamente un rumor más y quieren hacer este escándalo. Pues con la parejita del momento, porque todo lo que se publica de ellos, pues nos llama la atención. Todo lo que se publica de ellos estamos al pendiente. Que si ya este Ángela cantó en no sé dónde, que si Ángela ya fumó, que si Ángela no le aplaudió, o que si Nodal no le dio me gusta a su publicación. Vaya, están siendo tan observados con lupa que por eso también todo es muy exagerado. Entonces, bueno, esta inventada, pues no, no te la pasamos a creer. No te creemos. Falsa, mentirosa, charlatana, come cuanto hay, nada que verienta. Que es un invento para que la sigan en redes, dice, pues para tener sus cinco minutos, ¿no? Sí, exacto. Se ha de haber mandado ahí a las flores y ella puso la tarjeta. Ay, cuánta inventada es. Y al rato ya abren su only. Ajá, y al rato ya es la mujer que niega a Cristian Nodal, pero que ni tienen una historia, ¿no? A mí una vez me platicaron, esto era como en el 2012, que en TV Notas le hablaron a una amiga mía, es que había por ahí un contacto de alguien que les pasaba noticias, pero también le inventaba noticias. Y entonces le dijo, ¿cómo ves? Inventamos que anduviste con José Manuel Figueroa y que además. La amiga del medio. Sí, y que además te quiso golpear y que además no sé qué. Y entonces mi amiga dijo, ¿qué? Y entonces le iban a pagar una lana en TV Notas, pero sin verificar la historia. O sea, tu amiga iba a ser la novia de quién? De José Manuel Figueroa. De José Manuel Figueroa, la novia golpeada, inventada, aunque José Manuel. Pero José Manuel ni la conocía. Ni sabía quién eran. Te lo juro que no. Y ella dijo, no, no me interesó. Pero eso hacían en esa administración de TV Notas, que no sé cuál era, pues era una administración bastante cuestionable, ¿no? Es que se inventaban sus notas. También dijeron, ¿te acuerdas cuando estaba Dana Paola en Wicked, en la obra de teatro? Ajá. Que supuestamente le dijeron a Belinda, te vamos a pagar para que vayas a la obra. Y, ¿cómo se hace cuando tienes sueño? Ah, es bostezando. Bostezando. Y te vamos a tomar fotos y la nota va a ser, Belinda se aburre en la obra de Dana Paola. Y Belinda no aceptó. Claro, pues, porque, pues, aparte, ¿qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tiene las dos? Como aquí, enemigas. Sí, sí, sí. Pero, pues, ni eran enemigas. Bueno, ahorita ya no, pero en aquel tiempo, quién sabe. El caso es que así se arman las... Así se arman las notas. Ajá. Y muchas veces los famosos cuando dicen, es que no la conozco, pues, hay que tener ahí como que la duda. Y hay que darles el beneficio a ellos porque dices, pues, es que a veces sí, no los conocen. O sea, a veces estos famosos que van y se inventan unas historias tremendas y terribles, realmente no son conocidos de los famosos. Exacto. Qué loco, ¿no? ¿Hasta dónde llegará la gente por un poco de atención y un poco de reconocimiento? Porque es lo que necesitan.